Algo que me encanta que he aprendido con el mundo de las flores es a estar preparada para lo que venga, la verdad, las sorpresas que el día trae y no tener una expectativa muy fuerte porque la verdad que al menos aquí en Tijuana donde yo vivo es súper común que tengas un pedido de flores, y cosas externas sucedan y tu pedido no llegue, entonces tienes que estar como siempre muy abierta a tener un plan B o tener alternativas, verdad, aquí siempre debe haber mucha comunicación con el cliente para que te permita que no esté aferrado a una flor en específica, porque si quieres una flor en específica, un color, un tono exacto, pues la vas a tener que mandar pedir y te va a costar mucho más cara, entonces yo tengo la ventaja de que conmigo siempre trabajan personas que me tienen confianza, que saben que voy a poder sustituir flores, originalmente yo tenía una idea de cómo se iban a hacer y fueron sucediendo percances, pero salió perfecto porque además si confías siempre te vas topando con nuevas sorpresas, por ejemplo, estas escabiosas no eran parte de los arreglos y cuando llegué y las vi dije, wow, están perfectos para nuestros arreglos campiranos, este clavel tampoco íbamos a usar un clavel rosa bebé, pero la verdad que este clavel me encanta porque es un clavel como rosa seco, como rosa antiguo, que le va perfecto también al concepto de nuestro evento, y todo esto sucedió porque originalmente íbamos a usar siempre viva, pura siempre viva en tono rosita, aquí en Baja California hay un rancho donde se cultiva la siempre viva, de hecho en uno de mis videos sale el paseo que tuvimos de ese rancho y oh sorpresa, hubo un problema interno familiar y las personas que rentan este rancho y que cultivan la tierra, pues no tenían acceso al rancho, entonces no podían cortar la siempre viva rosita que me iban a dar a mí, verdad, y entonces pues que hago, que hago, que hago, como es posible, entonces se me ocurre combinarlo con blanco porque blanca si había mucho y rosita había muy poquito, pero entonces no importa porque el blanco realzó el arreglo, ahorita que los veas terminados y es que compré la escabiosa rosita y si alcancé a tener un poco de siempre viva en distintos tonos de rosa, pero así se fueron dando distintas cuestiones.